En el taller Construyendo País, realizado en Malambo Atlántico, senadores de la región Caribe le pidieron al gobierno nacional dar solución a la problemática del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Según los legisladores, son 22 kilómetros sobre el río Magdalena que necesitan ser constantemente dragados para que los buques de Gran Calado puedan entrar y salir con facilidad. Yo creo que debemos separar la problemática del canal de acceso de la APP. Nosotros sabemos las controversias que hay en la estructura de la APP y lo resolverán, espero yo, ministra. Pero nuestra solución es mucho más sencilla. Necesitamos resolver los 22 kilómetros que tiene el canal de acceso de Barranquilla para darle certidumbre al comercio de la ciudad. Hay varias concesiones portuarias que con el aporte que hacen se podrían acopiar los recursos necesarios de tal manera que afrontáramos este problema de carácter más con un carácter preventivo que con un carácter, digamos, de improvisación porque sin duda alguna esto es un factor determinante para el desarrollo de la ciudad y del departamento en general.